Flamingo Rhythm Baila con mi Flamingo Rhythm Mesta Yody Blasio Sexy El único Estudiando un movimiento que me mata Cuando te mueve así como una gata Y cada vez que mueve la cintura Me doy cuenta que tú eres mi cura Me incita a bailar Me incita a bailar Me incita a bailar Me incita a bailar Ven, 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 búscame, insísteme, acósame y llámame Dale mami, no seas egoísta y vamos a chocarnos en la pista Sedúceme y llévame, aficioname, condename Dale mami, no seas egoísta Que tu cuerpo a mí me incita a bailar 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 Sexy lady Pero me tienes loco con esos ojitos Y no te quiero soltar Tengo un movimiento que me mata Cuando te mueve así como una gata Y cada vez que mueve la cintura Me doy cuenta que tú eres mi cura Me incita a bailar Me incita a bailar Me incita a bailar Me incita a bailar Smooth baby, smooth Ven, 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 búscame, insísteme, acósame y llámame Dale mami, no seas egoísta y vamos a chocarnos en la pista Sedúceme y llévame, aficioname, condename Dale mami, no seas egoísta Que tu cuerpo a mí me incita a bailar Me incita a bailar Me incita a bailar Me incita a bailar Yo stranger buscó elmente Él tonsil bounces, ven, 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 ven Mderar Hienes Me incita a bailar Me incita a bailar Ace weirdo A bailar Me incita a bailar Email Me incita a bailar аюсь Red Cump meme では Sabes ire Y Et death lista Gracias.